Salud amigos, en esta oportunidad el maestro Arturo Jauretche nos iluminará sobre cómo se pagó y se paga nuestra deuda externa, la mayor estafa al pueblo argentino. Fue Nicolás Avellaneda, presidente de la República Argentina, quien dijo la soncera que va como título. Avellaneda llegó al poder en 1874, gracias al fraude orquestado por su antecesor, Domingo Faustino Sarmiento. Al asumir, se encontró con déficit presupuestario y pobrísimas reservas monetarias. Con ese panorama y contra todos los pronósticos, Avellaneda declaró ante el Congreso. Hay dos millones de argentinos que economizarán sobre su hambre y sobre su sed, para responder a una situación suprema a los compromisos de nuestra fe en los mercados extranjeros. Como enseña el maestro Jauretche, apliquemos a estas declaraciones un poco de buen sentido. El maestro Jauretche es algo habitual a lo largo de la historia financiera mundial. Los países piden dinero prestado para invertirlo en base a un plan premeditado, en beneficio de sus nacionales, para luego devolverlo una vez que la inversión ayuda a recuperar el dinero. Pero devolverlo a cualquier costo es lo que alimenta a esta soncera. Destripemos entonces la cuestión. Es como si usted, amigo, fuera al almacén del barrio a pedir dinero prestado para las compras de la casa. El almacenero le dice que sí, pero con la condición de que todas las noches le quite el pan de la boca a sus hijos, le preste el auto y a su mujer una vez por semana y festeje los goles de Brasil. Y para colmo, usted aceptará el trato. El FMI metió sus narices en la política económica argentina con la veña de nuestra oligarquía, esa que nunca supo muy bien si era de acá o de allá. Como sentencia al maestro Jauretche, asesorarse con los técnicos del FMI es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero. Nuestros patrióticos gobernantes no solo aceptaron el trato, sino que lo cumplieron a rajatabla, ahorrando sobre el hambre y la sed del pueblo para cumplir con los acreedores extranjeros. Pero no se confunda, querido amigo, no es malo pedir dinero prestado cuando los fines son correctos. No somos onzos por eso, sino por pagar la deuda a costa de nuestra gente. Así que usted, sonsin, no se hagan distraído, porque como dijo el viejo maestro, en cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso.